No solo estoy embarazada. No es tuya. Felipe, eres la prueba de que las barreras físicas no importan. Yo estoy aquí, pero mi mente, mis sueños siempre van a estar a tu lado. Yo soy libre para amarte. Y eso es lo que voy a hacer. Bea, aunque por ahora no amanezcamos lado a lado, no sabes la ilusión que me hace prepararte el desayuno a las mañanas, llevártelo a la cama, ver esos ojos cada noche antes de dormir. Te juro que te voy a amar cada día de mi vida. Y voy a hacerte sentir todo mi cariño cada uno de esos días. Gracias por dejarme conocer a la mujer de mis sueños. Y te prometo que... que vamos a ser obra en equipo. Te amo con todo mi ser, Bea. Yo a ti. Puedes firmar. Te amo con todo. Te amo con todo mi ser. Te amo con todo mi ser. Te amo con todo mi ser. Gracias Y así los declaro marido y mujer ¿Crees que antes de que me muera Bea salga de la cárcel Y ve a mi familia junta otra vez? Yo creo que sí, Cami Y mientras eso pase tenemos que vivir el aquí y el ahora Ay, esa es la misma porquería Eso no lo sabes Es más, ahorita revisamos si ya cayeron respuestas o comentarios, ¿no? O qué tal si una chica por ver tu video Ahora conoce tu historia y va a tener cuidado cuando tenga relaciones Pues no creo que eso pase tan rápido, la verdad ¿Y si revisamos? Ok A ver Veamos ¿Qué tenemos? Mira, aquí hay uno, aquí hay uno Ah, ¿a quién le importa si te mueres? Eso te pasa por andar de... Bueno Es un comentario, sabíamos que podía pasar A ver, a ver, otro Sí, ya Sí, ya Vemos que hay por acá Las tipas como tú no deberían existir La vida te castigó, deberías morirte Eres una... A ver, yo... No Sigue leyendo, por favor Cami, es que no es justo lo que te están diciendo Iñaki, por favor, puedes seguir leyendo Deja de estar contagiando a otras personas que tienen la mala suerte de acostarse Cami, esta gente ni te conoce, para empezar Yo creo que ya, ya leímos suficiente Iñaki, por favor, lee más Con que le llegue a una persona Y le ayude Voy a estar satisfecha, solo quiero que a una persona le ayude Cami, escúchame Lo que aquí importa es la opinión de la gente que te quiere Tu familia y yo, no importa lo demás Pero me odian No, no, no te odian, yo tampoco te odio Estoy contigo, Cami Ay, Ana, nada más no vaya a salir yo con el chiste de que me tienen que operar del apéndice o algo No, no te preocupes, hay que esperar los resultados y ya veremos Ya Me viene el doctor Ya tengo el diagnóstico, señora Ay ¿Y malas noticias? Depende cómo lo tome Está embarazada ¿Otra razón para estar con Marcelo? Es un embarazo de alto riesgo Es un caso de placenta previa Eso le ha causado el sangrado y los dolores ¿Y eso es muy grave? Con los cuidados necesarios va a llegar a término Yo lo cuido, doctor Espéreme tantito ¿Y cuántas semanas tengo de gestación? ¿Qué pasa, señor Marcelo? ¿Quiere que le traiga algo de beber? No, Chelo, gracias Claro que sí ¿Ey? Permiso, señora Luisa, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Marcelo, siéntate, sí Ven, 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 ven acá Siéntate ¿Qué pasa? Ey Ay ¿Qué pasa? No sé cómo decirlo Necesito que me prometas que no vas a ser una locura Sí, te lo prometo ¿Pero qué está pasando? Marcelo, estoy embarazada No es tuyo El hijo que estoy esperando es desahid El hijo que estoy esperando es desahid ¿Qué pasa? No es tuyo Loök No es tuyo ¿Qué pasa? Que pasa? El hijo que está pasando es desahid Se caen 음